Bienvenidos. Nuestro tema de hoy son líneas y símbolos en esquemas de corte. Iniciamos una serie de videos donde hablaremos y daremos el paso a paso de cortes, tanto básicos como sofisticados, por lo cual detallamos a continuación las líneas, símbolos y esquemas con los que estaremos presentando de forma técnica estos cortes. La primera línea importante a tener en cuenta es la línea gruesa en los esquemas. Estas líneas señalan las particiones, que son las zonas que se separan para ser trabajadas de diferentes formas o con diferentes técnicas. Tenemos también las secciones, que son porciones pequeñas de cabellos que van a ser trabajadas o cortadas paso a paso dentro de una sección. De estas líneas podemos ver cómo deben ir los dedos y la orientación en la sección o corte. Entre otros conceptos tenemos sección fija. Esta línea con dos terminaciones se refiere a que esta porción de cabello se debe cortar sobre su mismo punto, es decir, sobre la raíz del cabello, sin hacer ningún tipo de desplazamiento. Secciones direccionadas a la anterior. Esta línea con una sola dirección indica el desplazamiento que se hace de la mecha a cortar hacia la mecha anterior, dando más longitud sobre la siguiente cortada. Tenemos las secciones direccionadas a un punto. Esta línea que recorre todas o varias secciones termina en un punto que indica que todas las mechas se deben direccionar y cortar sobre la mecha inicial, creando un desplazamiento cada vez más amplio que permita más longitud a medida que se van cortando las mechas. Y tenemos la mecha guía. La línea apuntada con un punto central indicará en los gráficos la mecha guía, de la cual partiremos para hacer el corte en las diferentes secciones de una partición. Esta mecha guía puede mostrarse de varias formas. Según qué efecto se quiera conseguir, también hay algunas variaciones, como la que indica la que se hace con un efecto de rasgado con la tijera. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Los esperamos en siguientes capítulos para hablar temas de moda y belleza.